¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión me encuentro aquí en mi casa Voy llegando de la tienda, como pueden ver Voy a comprar 9 litros de leche Porque hoy es día 6, hoy se parte la famosa rosca de reír Ya va llegando mi mamá con su olla Es la que me va a hacer el chocolate para los 13 monos que somos La vamos a estrenar, esta nueva Me van a invitar a los tamales, eh, que me toquen uno Ya compramos un litro de leche, mi mamá la que va a hacer el chocolate Y Dani es el que va a comprar la rosca Entonces ahorita les enseño el procedimiento Esta mi mamá ya está poniendo la leche, como pueden ver Nomás vamos a esperar a que irba Aquí están las barras de chocolate Y vamos a hacer un rico chocolate Para comernoslo con la rosca Voy a la tienda porque faltó medio kilo de azúcar Para que evitar esperar tanto tiempo Vamos a aparecerla aquí Entonces, una, dos, tres Y bueno amigos, pues ya aquí está el medio kilo de azúcar Pues sí se la vamos a echar Ya le echó la barra, las barras de chocolate ¿Cómo va quedando, eh? Ahí está tomando una foto A mandársela a sus fans Ahí va, ahí va quedando Yo no sé mucho de esto, por eso lo traje Ahí está Ya quedó el chocolate, ya está listo Calientito para tomar Y ahí está mi mamá Entonces me voy a cambiar Y me voy a ir con los compañeros Entonces, vámonos Pues ya aquí me encuentro con el Dani Miren, él sí compró la rosca Ahí está Gustán rosca Y yo ahí traigo el chocolate, ya Ahorita nos enseño cuando ya estemos todos Amigos, aquí estamos ya casi a punto de partir la rosca Y el Lille sirviendo los chocolates Ahí Lille Salucita Ahí está Pues ya hay que partirla Está quedando su padre Y ahí están los demás Ya vamos a empezar a partirla A ver quién le toca a los monos Para que hagan los tamales Ahí está Dani partiendo la Abriéndola Miren qué ricas se ven Monito nodal y su estilo Ya también Pensé que el día no hubiera sido chiripado Pero si no me toca el mono Ya ven, diario me toca Diario El primer Saludos Venganse a por ti la rosca El señor papá ¿Cómo vas, Inder? ¿Cómo vas? Muy bien Y Dani Rey va a empezar Va a partir Ahí voy Ojalá que le salga al mono Ojalá y no ¿Cómo voy a escoger? Aquí ya estoy El mono ya lo vi Jajaja Está malísimo Jajaja Ahí está el mono Ahí está el mono Ahí está Ahí está Ahí le salió Ahí se los tamales Salió un bonito Es tuyo Gira ¿Dónde tamales? Tío, veo mi tío No, compadre Porque le metiste el mono Toda la rosca Nada, ¿eh? Sí, saludó Nada Ya se hagan visto ¿Abro o qué? No, no ¿Abro lo que? Se lo van a tragar El pinchito No hay dulce Jajaja ¿Qué sigue, Chamin? Pásame por una ¿Qué tanto? ¿Qué tanto así? Lo que No, lo que te vas a comer No, no quiero No, no quiero Tres nada Ahí está Córtale, córtale No, yo voy a dormir. Se da una poñada y asombrada. El hombre. No, lo que te vas a comer no, chito. Ahí está el mono. Mono, mono, traía, dale. No, 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 viento ahí, ya valió. Nada, nada. ¿Vas a irte hoy? Nada, dale. Feliz de la... A ver, otro. Uno hay. Yo te diría que me tolo parqueando en su madre. Orale, ahora chullazo. ¿Qué chico? ¿Qué hay, Manuel? 390. Bien, chullazo. Ah, ya vale. Jajaja. Ya atoró. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No está fuera. Es que es invisible, ve. Sí, pinche. Ahí está o no? ¿Lista? Ábrelo. 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 Ábrelo, chiquita. Ábrelo. 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 No, no le salió. No, es que si vas a salir ahí. Si no, te vas a salir. Donde le des, te vas a salir. Ábrelo. Ah, no. Se agarró en la cabeza. Ábrelo. 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 Limpio. Ábrelo. Es no me 300. Ábrelo. Es la mitad, yo no apaік. Yo no más quiero un pedacito. Nada toca bien. Si madre, es bien. No, es que a mí no me gusta. Ya. Ya. ¿Le salió? Uy, nhưng esta. Esa te salió. ¿La mesa le salió? Kimid Sin. A mi no me salió nada. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Falta Tachi. Ese fue si le va a hacer el niña. Una niña. Una monita. Y ya le di crana a la cara de Akira. Aquí ya la sentí. ¿Sí? Sí. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ahí es el moro hijo. Nos agitamos todos ya. Tomándonos el rico chocolatito que ustedes vieron que mi mamá hizo. Están tomando todos comiendo. Ahí va la rosca. Falta el Gus y Pelayo. Ahorita van a llegar. Ay Carlos. Para. A ver si les toca el mono. Ahorita ya le salió a Dani y a Nachito. Ellos van a hacer los tamales. Y así que pues esperemos en el próximo video los tamales. Para que vean el gran manquete que nos vamos a comer. Hasta aquí seguimos entonces. Ahorita les muestro cuando lleguen. Ahorita les acaba de salir el otro mono a Chullazo. Miren. Estaba a punto de comérselo. Entonces ya van tres monos. Chullazo, Dani y Nachito. Faltan. Pues a ver cuantos más salen en este pedazo. Ahorita les enseño a ver quién más les sale. Está llegando Carlitos. Va a partir su pedazo a ver si le sale el mono. Hola Carlitos. ¿Donde sea o? Si, donde quiera. Ahí está el mono. Mira ya se sintió ahí. Es cierto. Venga, venga. ¿Cómo no salió? Ábrelo ahí. Puede estar en medio. No, no trae. Ahorita. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video que hice con mis compañeros. Aquí estamos con Nachito. Ahí está Tachi. Acabándose de comer su pedazo de rosca. No olvides suscribirte a mi canal. Darle like al video. Compartir con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Y nos vemos en el próximo video.